Una situación realmente muy violenta. A las tres y media de la mañana, el 911 de la zona de aquí de Quilmes, recibió un llamado telefónico de un vecino en una situación realmente desesperante porque describía que dentro de un lugar que aquí es conocido como la Parrilla del Camino, en la calle 827, esquina Belgrano, en una situación de violencia familiar que ya se venía generando contra la mujer desde hacía varios meses. El marido, que se llama Jorge Antonio Monzón, de 44 años, había vaciado medio litro de alcohol en el cuerpo de su mujer y le había prendido fuego. La mujer se llama Natalia Arevalo, tiene 33 años, está en estado reservado, muy grave, internada en el hospital de Quilmes y hay una protagonista directa de esta situación que es la hija del matrimonio, que tiene 6 años, que al ver que su mamá se estaba prendiendo fuego, intentó intervenir y la nena tiene quemadas las manos y también los antebrazos, por eso tuvo que ser asistida en el hospital. Por lo que pudimos averiguar aquí en los tribunales y con la policía que tomó intervención, la pareja hacía 14 años que compartía la vivienda, el hombre se había escondido en la casa esperando la llegada de su mujer, se quiso escapar, la policía de Quilmes tuvo que hacer todo un operativo cerrojo en la zona y cuando él intentó escapar por los fondos, lograron detenerlo a pesar de la resistencia a que la policía lo esposara. Como te decía, la nena fue trasladada, gracias a Dios, está fuera de peligro, tiene las manos y parte de los antebrazos con quemaduras de primer grado, la mujer está grave en la terapia intensiva del hospital, tomó intervención la comisaría 4 de Quilmes y por lo que pudo averiguar la policía, había ya un conflicto familiar, situaciones de celos y de peleas constantes, y la mujer sufrió justamente las quemaduras porque el marido le vació y si ustedes ven en las imágenes van a ver una botella de alcohol que lógicamente se ve que le falta una cantidad importante del líquido. Está tomando intervención la fiscal Samaniego y la causa está calificada como homicidio agravado por justamente violencia de género. Mencionaste una parrilla conocida allí en Quilmes, pero también mencionaste la casa de ambos. ¿Qué pasó en cada uno de los lugares? Vivían en el mismo lugar, Federico, la parrilla está delante y la casa está en la parte de atrás. Lo que pasa es que cuando terminaba la actividad comercial, bajaban la persiana, ahí se ve claramente en las fotografías, y en una parte de la parrilla es donde, por ejemplo, entraban la moto. La policía cuando entró, después vinieron los peritos y pudieron descubrir que, y en la foto se ve también como el piso está totalmente húmedo, y en una especie de mostrador está arriba la botella de alcohol, donde se ve claramente la cantidad de alcohol que utilizó y que directamente se lo arrojó a su mujer desde la cabeza hacia abajo y luego utilizó algo para prender la fuego. La mujer está muy grave, no tenemos una definición de el porcentaje del cuerpo que está quemado, pero sí pudimos confirmar en el hospital que está en estado muy, muy grave, reservado, y que lógicamente la policía está asistiendo a la nena, que fue la testigo directa y en la desesperación pobrecita trató de ayudar a su mamá y por eso se quemó. El hombre.